A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Nosotros seguimos aquí con este espacio, el toque del mediodía, ya es viernes y el cuerpo lo sabe Viernes 3 de marzo, señores, la cosa va rápida Este es un mes hermoso, porque este es el mes prácticamente dedicado a la mujer Así que el próximo miércoles me parece que es el día, sí, el 8, el 8 de marzo El 8 de marzo, día internacional de la mujer Para mí es todos los días, la mujer es el ser más precioso No, el hombre se puede cuidar, pero la mujer no ¿Qué sería del planeta tierra sin la mujer? ¿Tú has visto un hombre pariendo? Están en eso, sí, los que llevan la agenda de la identidad de género No, y tú ves, hay vainas que tiran Y hay laboratorios que están, y gente que están buscando como un hombre poder tener un vientre y llevar un feto Sí, para que lo sepa Roberto, pero lo último fue que yo vi en el kit boxing Teníamos una representación aquí, el maestro Nova Sí, 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 ahora el sábado, mañana, mañana sábado hay que pasar por allá Con la batalla del Haya 1 Y yo vi, Roberto, una pelea en el lado femenino Pero la que estaba peleando, el varón Que quiso cambiarse de género Roberto, no duró 15 segundos la pelea No caos de una vez Entonces, estas son de las cosas que no podemos aceptar Porque no podemos tener, Roberto, hombres compitiendo en el lado femenino Porque decidieron de que ser, porque piensan que quieren ser mujeres Pero bueno, Miss Universo Bueno, también Miss Universo Ya se ha dado la, eh, 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 hombres transgénero No Que se convierte en mujeres a participar Ahora, el problema lo tienen ustedes las mujeres Sí, sí, pero vean que si no, porque quiero que no se sintoniza Sí, pero espérate, espérate, mira, que pasa, verdad Mira que pasa, ay, yo difiero Pero espérate, el problema es ustedes que lo tienen las mujeres Yo les voy a mandar un video Roberto, voy a explicar, basta yo quiero saber eso Porque los hombres son los que quieren ser mujer El hombre quiere usurpar A la verdadera mujer Sí Ajá Porque mayormente, mayormente en la identidad de género En la mayoría de los casos son hombres que quieren ser mujeres Sí, es cierto Más que mujeres quieren ser hombres Es cierto Lo hay Se quedan con el mismo sexo Quieren tener pareja del mismo sexo La mayoría de las lesbianas se quedan iguales La mujer es más difícil Aunque puede practicar Por ejemplo, el coito Relaciones sexuales Con algunos, verdad Ustencilio Aparentando hombres Pero ya, por ejemplo Hay hombres que se han hecho Hay una operación El cambio Que se le hace el cambio de sexo Al hombre A la mujer Es más difícil Hacerle un ¿Cómo es? Implementar Hacerle un injerto O implementar un pene Es difícil Es más difícil Yo no lo pongo imposible Con la tecnología de hoy Pero es más difícil No, pero como tú No La mujer es más difícil Por ejemplo Transformarse a hombres Con hormonas y todo Ahora Al hombre se le hace más fácil Entonces Ustedes las mujeres Y ahora este 8 de marzo Le hago un llamado a las mujeres Que defiendan Ahí salió un video Que se lo voy a mandar Emma Lo voy a colgar Aunque tienen algunas palabras Un poquito obscenas De una mujer Que está reclamando eso Que su Su condición de mujer Porque ahora Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? A las mujeres Según Esa agenda De ideología de género Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? Que ser No, no ¿Cómo es? Es como Tú dices la ideología de género Que dice que tú Un ser Ustedes son un ser menstruante Ajá Pero, por ejemplo Yo soy mujer No, no No menstruante Un ser gestor No, no Yo ahorita lo voy a buscar Pero vamos a darle Buenos días A nuestra periodista Videlqui Duarte Porque ya está nuestro invitado Roberto Pero antes de Antes de Roberto Agradecer al Canal América En todos los Estados Unidos Que ahora entramos En la desconexión Recuerde Que puede buscarlo En nuestro canal de YouTube El toque del mediodía TV Y seguir Con la segunda hora De toda la programación Que tenemos Para cada uno de ustedes Ahora sí, adelante Buenos días Así ya formalmente A todo este público magnífico Que nos prefiere A esta hora Para informarse Edificarse Y disfrutar De todas las entrevistas Y contenido Que tenemos preparados Con tanto cariño Para todos ustedes En el tema De la ideología de género Te decía Roberto Que difiero En la situación De que no es lo mismo Que participe Un transgénero En el mismo universo Que una pelea Como dice Luis Porque todos sabemos Que el hombre Tiene más fuerza física Que nosotras las féminas Entonces Esto debe de revisarse Porque no es justo Que yo me ponga En un ring A pelear Con un hombre Que quiere ser mujer Y que tiene Porque se pone una peluca Y quizás se haga Un cambio de género Pretende que es mujer No es así Su fuerza física Es de hombre Y esto no sería Para nada justo No, 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 no En el tema Que dice Luis Que no, ¿por qué? No, 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 no Hay mujeres Que tienen más fuerza física Que hombres Muy difícil No, muy difícil Roberto Eso es poco relativo Eso es poco probable Eso es poco relativo No, es que no es justo Y tú lo sabes Imagínate Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Ok Roberto Nery Decidió ser mujer No, no, no Pero frente a Luis Que está al lado tuyo Pero a mí no A mí Y dice Vamos a poner nosotros Que tu estatura No es tan Tanto Tú me llevas ¿Qué es esto? Señor Hoy es viernes No, hoy es increíble Explíqueme Le pedimos disculpas a los invitados Hoy hay un invitado especial Que tenemos en el día de hoy Tenemos una entrevista Sumamente interesante Con el vicepresidente De la Comisión de Apoyo Barrial Aquí en San Francisco de Macorís Ramón Díaz Que ustedes no se la pueden perder Un hombre Que está trabajando bastante Solamente es un activo del partido Claro que sí Director de comunicación De nuestro glorioso Partido Revolucionario Moderno PRM Pero volviendo al tema No es justo que tú Porque quieras Dí que ser mujer Ah que Roberto va a pelear Con Miguel Como dice Luis De una sola Me va a tumbar Y ahí pues la pelea No va a durar ni siquiera Diez segundos Pero bueno Vamos a continuar Con las informaciones Yo le voy a mandar esto En lo que tú haces La información a producción Primero lo voy a A escuchar bien Para que no Para que no nos demanden A ver si producción La puede editar De una mujer reclamando Que yo le doy toda la razón Toda la razón Yo respeto El tema Pero creo que ya Se están pasando De las rayas El término Lo voy a buscar ahora Según La ideología De género Adelante Vidal Que con tu comentario Antes de la pausa Señor director Voy con la imagen Número 5 Y es que lastimosamente Fueron identificados Dos vanilejos Estos dominicanos En el accidente En las víctimas mortales De México Y es que Lamentablemente Este jueves Ayer se confirmó La identidad De dos jóvenes Vanilejos Que fallecieron En la más reciente Tragedia de México El pasado 19 de febrero Esta vez Un autobús Se volcó Con 45 indocumentados De los cuales 17 perdieron la vida Entre ellos Dos residentes Esteban y provincia Peravia Los identificados son Yariel Alfredo Pérez Pérez De 25 años De edad Y Ana Rosagna Zapata Bremont De 36 años De edad Residían en barrio Económicamente deprimidos De esta localidad Sureña Rosagna Madre de tres niños Que quedan Que quedan en la orfandad Vivía con su familia En el barrio El Padre Al noreste De la ciudad Mientras que Yariel Alfredo Tenía residencia Con sus padres En el barrio 24 de abril En la zona norte Las tragedias De la vuelta A México En Baní En las escenas De llanto y dolor Se expresan En estas familias Vanilejas Que aún no salen De la amarga Y dolorosa noticia Que han anunciado Esta nueva tragedia En una población Que hace apenas Dos años Nos remontamos Al 9 de diciembre Del 2021 Fue sobrecogida Por la fatídica noticia De la muerte De 8 de sus hijos De 11 que perdió El país En el vuelco De Chiapas Donde fallecieron Unas 57 personas Mecánicos albañiles Peluqueros Evanistas Electricistas Plomeros Y demás Personas con estos oficios Pagan Suman cuantiosas Desde 10 mil 20 mil 30 mil 35 mil dólares Para ir Venden Venden sus vehículos Hipotecan su casa Para ir detrás Del dichoso sueño americano Que muchas veces Se convierte En tragedia Lastimosamente En la pesadilla americana Vamos a la pausa Ya tenemos Nuestro invitado aquí Que vamos a conversar Un poco del discurso Del presidente Luis Abinader Vamos a conversar Un poco de la política Aquí en la provincia Duarte Del partido revolucionario Moderno Lo voy a dejar con este video Juzgue usted Analice usted Lo único que yo Desde esta tribuna Desde aquí le digo Mujeres Cuídense Vamos a la pausa Este es un tema Aunque usted Aunque usted se identifique Con otra cosa Usted no me va a quitar A mí Mi título Con el que yo nací Yo me siento mujer Yo soy mujer Y yo no me voy a llamar En un documento legal Término Que amamanta O que sangra Porque usted necesita Porque usted necesita una inclusión Y que nosotros Seamos identificados Como un tipo de género Que no incluya la palabra mujer Porque usted se llama Transgénero Dios hizo Adán y a Eva Dios La madre tierra Es sabia Dios es sabio Y sabe porque a usted Lo hizo hombre Ustedes lucharon bastante Por sus derechos Se les aplaude Que tengan la libertad Que tienen Se les aplaude Que en las escuelas Hagan baños específicos Para ustedes Se les aplaude Que desde niños Puedan decidir Que género quieren ser Se les aplaude Pero que quieran Quitarnos nuestro género O sea Ubíquense 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 Allá usted y Dios Al final del día Pero usted nació Hombre Y hombre morirá Aunque se haga Una vagina Eso que le quede claro Usted no nació Con una vagina Usted no tiene útero Usted no sangra Usted no pare Usted no amamanta Usted es un hombre Que no es conforme Como vino al mundo Son cosas diferentes Usted a mí No me va a quitar El que yo El que yo Si nací mujer Y que ahora Yo en los documentos legales Me tenga que llamar De otra forma Porque usted está peleando Por su género No identificado Biológicamente Biológicamente Es hombre y mujer Lo demás Es añadidura Que le quede claro Señor Querido Queriendo convertirse En señora Se les respeta Muy bien Que me borren Del tiktok Que me saquen De las redes sociales Después de esto Pero esto es increíble Y si ustedes van a luchar Porque a nosotros No quiten nuestro género El derecho De haber nacido mujer Nosotras Vamos a luchar Porque usted Siga siendo un hombre Sin vergüenza Dios mío Esto es el fin del mundo Muchos no saben De lo que estoy hablando Pero yo acabo De ver un documento Y ya pronto Todo el mundo En su casa Van a tener ese documento Donde usted Se le está quitando Su género De mujer Donde usted A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión